Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Esto no me gusta Y te pido perdón Esto no me gusta ¡Suscríbete!